Mediante una visita al equipo directivo de la Comdes a la escuela Pedro Vergara Keller, se logró dimensionar los avances que ha tenido el retorno a clases, junto con inspeccionar un proyecto de mejoramiento educativo y la infraestructura del recinto. En este último punto se estimó que el espacio debe mejorar en las condiciones del patio y pasillos, a modo de garantizar una mayor seguridad y bienestar de los alumnos. Está dentro de nuestra programación poder visitar las diferentes escuelas y liceos pendientes de nuestra Corporación Municipal de Desarrollo Social. Hoy hemos venido a ver los estados de avance de los proyectos que se tienen que ejecutar y que se están ejecutando dentro del establecimiento, partiendo por un proyecto que es el Plan de Mejoramiento Educativo. Este Plan de Mejoramiento Educativo tiene que ver, ¿no es cierto?, cuyo objetivo es mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Para ello hemos conversado con el equipo directivo técnico, ¿no es cierto?, de los estados de avance de las cuatro áreas de su Plan de Mejoramiento. En relación a los recursos que se requieren en la escuela para optimizar el trabajo docente y promover espacios seguros, el director ejecutivo explicó algunos detalles importantes en torno a este proyecto. Muchos avances han mejorado las comunicaciones en el área de convivencia, ¿cierto?, que era una debilidad que teníamos dentro del establecimiento. Creo que me voy muy tranquilo de que están cada vez mejorando mucho más el ambiente laboral y las buenas comunicaciones. Por lo tanto, eso es importante. Y lo otro, ¿no es cierto?, que ya iniciaron también sus clases presenciales dentro del establecimiento con un Plan de Retorno Seguro y eso nos da la tranquilidad que nuestros niños, ¿no es cierto?, van a estar bien protegidos. Sobre el retorno a clases se ha destacado que ha sido acogedor para ellos, una acción importante, pero también un aspecto esencial para alumnos y alumnas que durante mucho tiempo no fueron a ningún tipo de educación presencial.